Mira Va a ser mi primer pumpo autografiado Ah, eso lo había escuchado Quiero dártelo para que crezca tu colección de... ¿También? Sí, sí, para ti ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Takwa y por supuesto como vieron ahí abajo en el título amigos El día de hoy estamos en la ciudad de Los Ángeles, California Estamos a punto de conocer en persona uno de mis ídolos Una de las razones por qué comencé este canal Y la razón por la que se armó esa gran comunidad Estoy hablando amigos de Mad Hunter, claro que sí Para los que no lo conocen Él es un coleccionista, creador de contenido, claro de YouTube Super coleccionista de juguetes retro Él es de la Ciudad de México Pero él viajó aquí a Los Ángeles a esta tienda Para presentar su libro de los 100 de Mad Hunter Así que pues emocionados amigos Ahorita le acabo de decir a mi esposa Tengo una, no sé, estoy como... Estoy temblando, no sé si es porque tengo hambre Y venimos hasta acá amigos Claro que sí, lo primero para conocerlo Pero también él no tiene mucho Que ya empezó a coleccionar Funko Pops O sea, no muchos Él se enfocó, se está enfocando ahorita en la línea de Spider-Man Y alguno otro que le gusta Pero yo el día de hoy amigos Le quiero regalar una pieza muy especial de mi colección Nos tocó en el grupo número 4 Son nada más 4 grupos de 12 personas Nos tocó hasta las 9 y media Así que por ahorita tenemos tiempo para ir a ver por fuera la tienda Para recorrer y comer algo Vamos a empezar a caminar Y a ver qué pasa Ya saben, ya que andan por aquí No olviden suscribirse Que eventos como estos jamás faltarán en el canal Vamos a darle ¿Qué te vas a comer Gael? Mmmmm Vamos a empezar esto Para agarrar un poquito de energías Antes de que empiecen Así se ve esto Es como una pequeña aldea Se llama... Old World Village Hay muchos restaurantes Muchos puestitos de antigüedades de pintura Estamos aquí afuera de la tienda amigos Ahí está la esposa de Rodri Ahí está la tienda, Kelly's Toy Shop Sí, hay poquita gente Bueno, la primera gente que le va a tocar es entrar Ya está por acá Y nosotros aquí venimos de Metinches Ahí a esperar Vamos a tener que esperar Así que nos toca por grupos Así que a esperar Son exactamente las 9 y media ahorita Y... Todavía no hemos pasado A lo mejor eh... Van 30 minutos retrasados Pero ahorita ya es el último grupo por aquí Ahorita entramos, ahorita entramos Por fin estamos adentro Chequense esto Ahorita vamos... Somos los últimos en pasar Vamos a ver, vamos a ver... No inventes Chequense Por ahí anda el Manhunter Hasta allá atrás Ahorita... Ahorita pasamos Pero vamos a explorar Aquí por este lado le voy a decir Aquí está el Manhunter Aquí está Rodrigo Ahí está Ahí está Ahorita vamos a pasar para allá Están bien bonitas estas figuras Bien organizadas ¿Qué tal? Qué chulada Chequense entre todo esto Ahí está el Ongemoco Yo diría ¿Qué es el Ongemoco? Eugenio Derbez Que dicen ustedes Están padrísimas todas las vitrinas Son como dos pasillos Tres pasillos de esta tienda Pero está repleta Bien organizadita De todos estos muñequitos Entonces Está padrísimo Chequense por este lado También tiene un anime Tiene el anime Por acá Si Ponemos una figurita Yo creo que si nos tenemos que llevar Me gustaron esas figuritas De aquí Creo que nos vamos a llevar La de Warbringer Vamos a preguntar A ver cuánto están Hay más allá atrás También estas de Secret Wars Me gustaron ¿Qué es eso? Eso Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Qué bonita sudadera ¿Eh? Las gracias Yo sé que estás cansado Quiero darte mucho las gracias Porque Gracias a ti Me acerca sería A las convenciones Hacer un boxing Y también gracias a ti Que pude formar una comunidad En YouTube Y ahorita me enfoco mucho en los Funko Sí Yo ya le entré Me enfocamos solo a Spiderman Spiderman Y lo que vi Con Funko no se puede Porque luego te llevas uno No se puede 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 ¿Eso no lo habías escuchado? Tiene mucho que conocimos a Christopher Lloyd Este Interpreta a Doug De Back to the Future Doug Para que siga creciendo Guau Mira Mira Va a ser mi primer Funko autografiado Este Estaba firmado por Christopher Lloyd Este Sabía que te lo tenía que dar Y el protector Es uno de mis protectores favoritos Uy está Está anti balas Y chécate eso La puertita Tiene imanes acá Es que bien hecho Chécate eso No vale Y si lo volteas Que bonito Y si lo volteas Mira Es algo perfecto para tu criadita Está muy bueno Oye Tendrás foto De cuando te lo estás grabando Si, si, claro Es que ese es el Por supuesto Yo le digo a la gente Cuando vayan Ahí lo Lo conseguimos Mira 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 Me las mandan Para imprimirlas Y ponerlas Aquí adentro Para ver Muchas gracias Y también Para el estudio Para tu baby Ya que estás en España Mira Este es de la Emerson Comic Con O sea Ya no es para Bueno Yo ahí en México Puesta ya una feriacilla Para que crezca tu colección ¿También? Si, si para ti Para ti Muchas gracias Eso que dijiste De once you pop you can't stop Me encantó Mira hasta me la aprendí Andale Me pinta bonito Mira es casi el mismo del Si, si por eso Por eso quería este ¿Nos sacamos las fotitas? Si, si Yo estoy aquí para ayudarte Amigos Amigos ya llegamos a casita Saliendo de la tienda Estaba muy oscuro Para poder grabar Lo que compramos ahí Lo que nos trajimos También pues en el hotel Nomás llegamos a dormir Y al otro día Andamos ahí dando la vuelta Ahorita estoy grabando Hasta que ya llegamos a casita Kelly Toy Shop La tienda donde fue este evento Es súper bonita No sé Me dio tanta emoción Ver lo que Un poco de lo que es El mundo Del coleccionismo De los Retro Toys Juguetes Vintage Está fabuloso Nos trajimos Esta figurita De Bobo Ring Estas figuras amigos Yo antes Iba a las pulgas Antes de que empezara Funko Iba a las pulgas Y compraba estas figuritas Sí, nomás las tenía Y de hecho las tenía En el paquete Pero no sé Esta pues ya Vamos a ver a Bobo Ring Una vez más En Deadpool 2 Así que esta Me la quise traer También nos trajimos La gorrita De te pasas De me chupas Un dicho Muy conocido Por nuestro queridísimo Mark Hunter La gorra El material está súper Es como deportivo Está súper chido Así que ya En algunos videos Me van a ver con esta gorra El libro amigos Está fascinante Ya lo leí Ya lo vi Cada página Súper libro Es... No sé Es... Es otra cosa Lo en serio Lo tienen que ver por ustedes Si tienen la oportunidad De comprarlo Si son de la Ciudad de México O de México O de otro estado Yo creo que sí Lo pueden mandar hasta allá Y me lo firmó Dice aquí Para Funkolex Mad Hunter Y también a su esposa La camarógrafa estrella Me firmó aquí Está súper padre Te explica Cómo inició Rodri Como Mark Hunter Toda su aventura Y lo... Las cien figuras Más grandes De su colección O sea, está... Está... Está chidizo Me gustó mucho Esto lo vamos a poner En un cuadrito Y ya irá Aquí en el cuarto De colección En serio Fue una súper experiencia Cuando ya Nos subimos al carro Saliendo de la tienda Mi esposa me estaba preguntando Dice... Te veo como... Te veo como raro Te veo como... No te veo igual Con ese tipo de emoción Que sientes O que tienes O que se ve alrededor tuyo De cuando conocemos a un artista Un actor de doblaje O conocemos a alguien que tú admiras Y ahorita ya... Ahorita ya que estoy aquí Y procesé todo Yo pienso que fue porque No le pude decir bien Las cosas que yo le quería decir O sea, no pude platicarle bien Como ven en muchos videos Pues estoy un poquito más sonriendo Estoy echando relajo Pero en esta vez no sé Estaba yo en serio Porque estaba nervioso Estaba en shock Dije... Estoy enfrente de Man Hunter Le estoy regalando un Funko Algo que a mí me apasiona Que yo colecciono No sé... No reaccioné igual Y yo creo que me quedé Con más ganas de hablar con él Aunque sí estuvimos un buen rato Platicando Esperemos En alguna otra ocasión Se pueda hacer Espero que la figurita Pues... La haya gustado A mí... Pues sí... El libro me encantó Y esperemos que Eso se repita muy pronto Porque en serio A mí... Me encantó Amigos por favor Abajo en los comentarios Déjenme saber Qué les pareció esta tienda A mí me gustó mucho Claro que sí Algún día vamos a regresar ahí Especialmente Porque el... El pocito de al lado O sea... El restaurante de al lado De hamburguesas Estaba muy muy bueno Así que... Cuando vayamos a comer ahí Y claro que A Kelly Toy Shop Ya saben mis amigos No olviden suscribirse Seguirme ahí en Instagram Toda la información Funko Pop Es el primer lugar Donde los ponemos Así que... Esperemos Y algún día Pueda regresar aquí A coleccionar estos Porque en serio Está chido Especialmente en las pulgas de aquí Que son como los tianguis Le decimos pulgas de aquí En... En Estados Unidos Se encuentran muchos de estos Y... Pues ya veremos A ver qué pasa Amigos... Ya saben que yo soy Taco Pásensela bien Y nos vemos... En un próximo video Bye... ¡Gracias! ¡Gracias! Un próximo video